La ruta, el camino, el estero, tal vez La poza de sidra que voy a beber La fruta, sandía, la sangre y la luz de tu pecho Los brazos me pesan, las piernas también Un último aliento que va a amanecer Te tiendes al suelo conmigo al revés La copa de un árbol en medio de un cuadro macabro La cronaca de un árbol en medio de un árbol en medio de un árbol La tierra es un árbol en medio de un árbol Se piden las cientos de bestias al fin Mil cuerpos hay Tus héroes los venden pósters a mil Los hippies, los punkies, los momios, los pins Uno te auxilia escapista por mí, por mis papas Los hippies, los pinos, los pinos, los pinos Los hippies, los pinos, los pinos Los hippies, los pinos, los pinos Los hippies, los pinos, los pinos, los pinos Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y 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 Dejarse caer a la gloria 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 Que transformar lo existe Dejarse caer a la gloria 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video